Hola amigos, mi nombre es Fede Sicaro y bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Hola gente hermosa, ¿cómo están todos? Es el día de hoy y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy mi queridísima familia Mochi vamos a estar reaccionando y analizando a la canción Winter Ahead de nuestro queridísimo B con Park Hyojin. Park, Park Hyojin. Así es, si me notan cara de cansado, si me ven los ojos medio hinchados, es porque acá son las 2 y 10 de la mañana. En Argentina esta canción acaba de salir. Inclusive me quedé dormido en el sillón para poder estar acá grabando en el estreno de esta canción. Pero bueno amigos, como todos los años canción navideña de Vi se viene a esa época del año, se viene Navidad y Vi lo sabe. Ahora el video oficial de esta canción salió hace exactamente unos minutos y recuerden que no puedo dejar más de 6 o 7 segundos de video acá en YouTube porque si no viene YouTube y plim, chau, abajo el video. A esta altura lo deberían saber, pero bueno, si son nuevos en el canal sepan que en Patreon van a tener este video y todos los videos que subo a YouTube sin cortes ni censura. Junto con todas las otras reacciones in the subs, Bombo y H, Ram BTS, Ram Jin, Suchwee, bueno, un montón de cosas. Si quieren y están interesados, la primera suscripción es totalmente gratis. Les dejo el link por acá abajo y también lo van a tener anclado en el primer comentario de este video. ¿Está bien? Pero bueno, ahora sí, antes de que me vuelva a dormir me voy a callar la bocota, me voy a poner los auriculares y vamos a ver con qué nos deslumbra B en esta canción. ¿Qué? ¿6 minutos dura? ¿6 minutos 20? ¿Pero en qué momento? ¿En qué momento grabó esto? ¡Ah, esto es una puta película, me están diciendo! ¡Qué carajo! ¡No, no, no! ¡Está muy fachero! ¡No, amigo! ¡Qué carajo! ¡Ah, bueno! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Bee! ¿Sopló las velas? ¿Otra vez está soñando? Escuchen, mejor que no haya ninguna chirusa en este video musical. De ustedes ya no hablo más de ustedes. Ustedes yo ya sé que son chirusas, no hay remedio con ustedes. Pero en el último video musical que vi de B, siempre aparecía con una chirusa lavándose los dientes, no sé si se acuerdan. Pero bueno, mejor que no haya chirusas acá en este video, ¿eh? Porque se pudre todo acá. ¡Vamos! ¡Ya esta onda yacera! ¡Qué onda! ¡Qué carajos! ¡Bee! Siempre recién despierto él, ¿no? ¡Chirusas! ¡Cómo lo deben estar mirándolas! ¡Estoy viendo, eh! Siempre su onda yacera. ¡Siempre! ¡Uh! ¡Ese! ¡Qué tranquila que es su voz, por Dios! No, siempre, siempre, él ya sabemos. Ya sabemos cuál es su onda, esta onda yacera. Es de B, desde que escuchamos el jazz de B, ya sabemos que su onda es el jazz. Y que la voz de él acopla muy bien con el jazz. Acá está en su salsa, tranquilamente. Y esto, evidentemente, lo grabó antes del servicio militar, porque salió mucho contenido nuevo de B este último tiempo. Y está totalmente mamadísimo, con 30 kilos arriba. Así que acá sigue siendo el B chiquitito que teníamos antes y muy fachero está, ¿ok? Nada, sigamos, sigamos. Todavía no aparecieron chirusas y mejor que no aparezcan en el resto de los 4 minutos que quedan, ¿ok? Sigamos. ¿Ve? Parece Frank Sinatra. No, 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 es una locura la voz del pibe. Pero qué, el video, ¿qué está pasando? Está con maniquíes de... ¡Uh, vino! ¿Quién le acaba de caminar por atrás? Y bueno, 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 bueno. Era obvio que iba a aparecer la chirusa en cualquier momento. Pero el cambio que hubo de escena triste o de escena gris a escena cálida fue una verdadera locura. La verdad que me sorprendió un montón. Tenemos que ver eso otra vez, vamos. Muy bueno. Está poniendo mucho falsete acá también. Chirusa, dejá de mirarlo así, ¿eh? No, 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 está muy fachero. Es dulce el video igual, es muy bueno. Ok, bien, 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 bien. Ustedes me dijeron que la chirusa es una actriz. En realidad es V trabajando con una actriz y que se armó medio un quilombo con todo esto. Ustedes me explicarán bien en los comentarios porque yo no sé ni quién es la actriz, ni qué quilombo se armó y yo tengo que saber. Yo siendo el guardián, el representante de BTS en Latinoamérica, yo tengo que saber todo, ¿ok? Todo. Lo tengo a V acá atrás, ¿ok? Lo tengo a V, Tiny Tan, acá y yo creo que en esta canción nos tiene que acompañar. Lo voy a dejar acá al lado mío para que nos acompañe en esta canción. Pero bueno, después los voy a estar leyendo para rumores de chirusas, ¿ok? ¿Cómo puede sacar un jazz en el 2024? Él solo lo puede hacer eso. Sí, de esto se trata esta música. No, no, no. No, está muy fachero. Está muy fachero. Los colores, él está en bohemio encima. La ropa, la vestimenta, los colores, todo. Todo está bien puesto. ¡No, me va a matar! Me va a matar con este jazz. Es buenísimo, me encanta. Me encanta el estilo de V. A ver, si bien no es un estilo que yo escucharía en mi cama acostado o en mi tiempo libre, no es mi tipo de estilo, el jazz, queda muy bien, queda muy bien porque no se ve hoy en día. ¿Quién hace jazz? A ver, dígame otro idol, otro artista grande que haga jazz. Amy Whitehouse en su momento lo hacía, pero ya está. Hace mucho que ella no está y V está saliendo con esto recién salidito del horno y hay que escuchar esto. Estamos por la mitad del video, vamos a ver qué más hay. Encima, ¿deja este espacio para los instrumentos? ¿Ven esos cambios de... Es muy volátil su voz. ¡No, está muy fachero! ¿Ven esos... Esa intensidad en la voz como si él estuviera manejando una perilla de volumen? Maneja él todo, él sabe, entiende el jazz y lo aplica. Se nota, se nota un montón. Se nota, se nota un montón. Se nota que es de jazz. Sigamos. No, 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 en esa chaqueta está muy fachero. Acá está armonizando, me muero. ¡Wow! ¿Qué es el cumpleaños? Hasta no parece la voz de él en algunos momentos. ¡Wow! ¿En dónde estamos? ¿Qué carajo pasó? ¡Wow! ¿Qué carajo está pasando? ¡Es V de Black Swan! ¡Wow! Miren la imagen cristalina. Está sacado esto. ¡Wow! ¡Pongas auriculares, por Dios! ¡Es increíble! ¿Qué, qué, qué? No entiendo nada. Si yo te debería estar entendiendo algo... ¿Qué? ¿Qué carajo acaba de pasar? ¡Averródense! ¡Aver單! ¡Muy bien! ¡Te amo, Kim! ¡Kim Tae-hyun! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Me encantó. ¡Con Park Hyojin! ¡Ah! Ok. Miren, muy fachero Encima siempre se hace el canchero él Ahora entendí, los cambios de voz Que me parecía raro Que él cambie tanto la voz No era él, era Park Hyo Shin Claro, Park Hyo Shin no salió en el video Sino solamente aportó la voz No aportó, o al menos que sea ella Bueno, no estoy entendiendo nada Me explican por favor en los comentarios Pero esto, me encantó Esta música le queda como anillo al dedo él Es buenísimo Bueno amigos, hasta acá llegamos con el video de hoy Espero que les haya gustado esta reacción Más que análisis, pero me voló la cabeza Esta canción Vi no puede tener un estilo tan único Es él tan bohemio, tan yacero Que su voz se acopla tan bien Con el género musical este Que me huele a la cabeza Ahora, por favor, necesito de su ayuda Urgentemente, porque el video No sé si yo me tendría que llegar un mensaje O algún significado oculto Por ahí Por algún significado tienen que tener el final Fue una locura Y parecía que me estaba tratando de decir cosas Que yo no captaba Así que para eso Necesito la ayuda de ustedes Por favor, déjenme toda la información En los comentarios Necesito contexto De qué c*** acaba de pasar Y si les gustó este video Si les gustó esta reacción Vayan y dejen su me gusta Si quieren ver más videos así Dejen su me gusta A mí me dan una mano gigante Y suscríbanse al canal Si no les cuesta nada Únanse a esta familia Que cada vez es más grande Pero bueno amigos Hasta acá con este video Si llegaste hasta el final Si llegaste hasta este punto Sos un fiel Mochi salvaje Te amo mucho Y gente Nos vemos en un próximo análisis Y video ¡Adiós!